Y vamos a contarles que las fuertes lluvias continúan causando estragos en el interior del país. Motociclistas se salvaron de morir tras el derrumbe de la ladera de un cerro en Ayacucho. Todo eso se viene, todo eso se viene, todo. ¡Retírense! ¿Voy a bajar? Se salvaron de milagro. Gran susto se llevaron estos motociclistas a tratar de llegar al distrito de Sibia, en Ayacucho, cuando la ladera de un cerro se desplomó cerca de ellos, bloqueando la vía. En el lugar ya se encontraba maquinaria pesada, realizando labores de limpieza, producto de otros huaicos que bloquearon la ruta de acceso al Brahe. Si bien es cierto que hay un pase de emergencia que está por la parte baja, necesitamos cuanto antes avanzar este trabajo. Mira, como avisa, ¿no?